El evento Nars ha sacado este pelo corto dorado, por tan solo 48 horas, así es, le agregaron un día extra, así que si lo quieres pues quédate en el video porque yo te mostraré como obtenerlo pero primero pongamos la intro. Ingresamos al juego llamado, Nars Color, en la descripción te encontrarás el link del juego así que le damos play. Una vez dentro lo que deberán de hacer es darle click al icono del regalo, después, le dan click al icono del pelo. Y así de fácil ya tendríamos el objeto en nuestro inventario. Aquí les muestro que ya tengo el objeto en mi inventario espero haberlos ayudado no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse de mis videos así que sin nada más que decir hasta la próxima. Chau!